El día 5 va a haber elecciones internas de la UNTER a nivel provincial y lo que se eligen son los siguientes cargos. El cargo de vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación, que es el órgano máximo de decisión del Ministerio, y naturalmente el representante docente, y los vocales docentes de cada una de las juntas de clasificación, que son los compañeros y compañeras que hacen los listados, juntas de clasificación de primaria, secundaria e inicial, y además los dos vocales de las juntas de disciplina. Así que, digamos, son elecciones institucionales en este caso, pero bueno, son elecciones provinciales. Bien, ¿cómo se van a estar desarrollando? ¿Van a haber urnas en las escuelas, como siempre? Como siempre, las urnas que van a pasar por las escuelas, y bueno, siempre hay una urna fija en la seccional, por si algún compañero y compañera justo o no tenía que ir ese día a la escuela, o bueno, pasó la urna y no pudo votar, para que pueda hacerlo en la seccional de 8 de la mañana a 20 horas. Bien, así que, única jornada de elección, es el 5 de octubre. Es el único día de elección en toda la provincia, vuelvo a repetir, de 8 de la mañana a 20 horas en la noche. Bien. Bien, Lisandro, bueno, contar la importancia de estas elecciones, ¿no?, de esta renovación de cargos. Sí, estas elecciones tienen un doble carácter, digamos. Por un lado, bueno, la importancia para los compañeros y sus condiciones de trabajo que implican estos cargos, digo, el acceso, por ejemplo, a los puestos de trabajo que se hace a través de las juntas de clasificación, pero además porque en buena medida lo que está en disputa hoy son tres modelos sindicales distintos de cara a las próximas elecciones de junta ejecutiva de UNTER. Así que, sí, son elecciones muy, muy importantes. Bien, ¿y ustedes cómo están en este momento? Nosotros vamos como lista celeste y blanca. Llevamos justamente al compañero Edgardo Straini como vocal gremial y de las tres listas solamente la nuestra tiene un compañero de la localidad, que en este caso soy yo, que, digamos, si bien voy como suplente, es decir, es muy difícil que llegue a ingresar, sí actuar como nexo con los compañeros y compañeras de aquí. Cualquier problema que tengan, bueno, ahí estaremos asesorando y dando una mano para, digamos, resolver las cuestiones que surgen. Bien, así que es muy importante que los docentes voten este próximo 5 de octubre, ¿no?, esta participación que necesitan los docentes para el armado de UNTER. Sí, por supuesto. Toda elección es importante porque cuantos más votos haya, independientemente del color que se vote, es un respaldo político importante para quienes les va a tocar desarrollar esta tarea. Obviamente nosotros, digamos, como celeste y blanca, pedimos que nos acompañen, pero lo importante es que voten. Nosotros somos la celeste y blanca, somos conducción de Cetera a nivel nacional, conducción de la CTA a nivel también nacional, y para nosotros es importante pertenecer a la conducción de Cetera por los logros que ha tenido en todas las paritarias nacionales, que, por ejemplo, hace muy poquito el tema de lo salarial, hemos logrado un aumento de 120% a septiembre, 176% al mes de diciembre, cosa que a nivel provincial no lo hemos tenido, eso es lo que nos diferencia. Con esa fuerza nosotros, si fuéramos conducción provincial y en el cargo de vocal gremial, iríamos a discutir con el gobierno. La idea nuestra es recorrer toda la provincia, no quedarnos en Viedma, que es el lugar de trabajo, y ver qué necesidades están teniendo los compañeros y compañeras en cada institución, en cada comisión del excepcional, y con eso ir a discutir y ver qué resoluciones tenemos que modificar o crear para solucionar dichas problemáticas. Pero vuelvo a repetir, somos la Cereza y Blanca, y con la fuerza que nos da Cetera, ir a discutir con el gobierno provincial. ¡Gracias!